Cuando yo tenía ocho años empezó la guerra. Y la guerra, pues ya lo sabéis lo que fue, fue una verdadera calamidad nacional donde pasamos hambre y miedo, con un campo de aviación allí al lado que le bombardeaban todos los días. Pues esa es la angustia de lo que es una guerra, y en la infancia con ocho años, que no sabes por qué, y aunque te lo explicaran no iba a entenderlo. Pues fue eso, una infancia machacada, pero muy marcada. Yo me he dado cuenta de una serie de conductas actuales mías que se deben a la guerra, que he rectificado en ciertas cosas que tengo tendencia natural. Ahí, por aquí, y la guerra me fue modelando de otra manera, a como yo soy, y me conduzco de otra forma. O sea, soy un optimista, aunque razones hay muy pocas para hacerlo. Pero la vida también tiene sus aspectos agradables, muy agradables. Y entonces prefiero irme por esos caminos. Era un territorio este marcado, pues, por la vida humilde de la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría, pues, en mi pueblo eran obreros, todos los que no era obrero en la mina, lo era en Hinojedo, que era la mina también. Lo era en Solvay, en la General, que entonces se llamaba la Continental. Y, pues eso, una vida muy, bastante, ¿cómo decir?, poco ciudadana y muy aldeana.